¡Sí! 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 Investigaciones grunísticas Que no se de vuelta el otro Dale Más así Más acá arriba para acá Está bien, boludo Se te ve bien Se te ve el orto ¡Wow! ¡Un orto! ¡Wow! ¡Ya! Ahora va a tener una botella Que yo sepa que lo voy a usar ¡Si! ¡Vamos, boludo! ¡Sí! ¡No! ¡Por que la間os! ¡No! 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 ¡Taco, taco, taco! No lo vi... ¡Aaah! ¿Qué measte, boludo? Le digo, se meó Y grabando ahí también porque se meó ¿Qué? A ver, Dante Acá estamos A ver ¡Salud! Acá tenemos a Pinocho Es igualito Somos iguales, somos hermanos ¡Aaah! Esto es una pie Le vamos a meter a él ¡Haz de vuelta! 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 ¡Aaah! ¡Haz de vuelta! ¡Suscríbete al canal!